Sí, es un beneficio muy importante, pero de todos modos, y de acuerdo al funcionamiento de la economía en este momento, bueno, está siendo más indispensable que nunca, porque esta es una instalación bastante importante, que necesita todo tipo de mantenimiento, y bueno, siempre tenemos en mira la mejora del confort de los abuelos. Este año habíamos colocado aparatos de aire acondicionado para atemperar el calor tan extremo que hubo en el mes de enero, y bueno, esa es una de las obras que se hicieron, pero bueno, después está el mantenimiento de los artefactos, de los aparatos, la compra de colchones, en fin, la renovación de los artefactos de luces, todo lo que se gasta es igual que una casa de familia. María del Carmen, ¿cómo ha sido la venta en este año? Es muy buena, acá la tesorera va a informar, pero es muy buena, el público ha respondido de manera importante, y le agradecemos muchísimo la colaboración que ha faltado. Sí, creo que quedaron algo de 35 números de los mil bonos que estuvieron a la venta, o sea, bien exacto, no saqué la cuenta, pero más aproximadamente 35 quedaron sin vender. ¿Estos números se pueden vender durante el transcurso del año también? Sí, sí, lo que pasa es que ahora ya, bueno, el que quiere participar no puede hacer igual ahora, pero ya se hicieron tres sorteos, quedan tres por hacer, y después en julio, si Dios quiere, iremos a sacar otro. Lo que pasa es que es el único beneficio grande que se hace en el año, digamos, y el T, un T a beneficio del hogar, que es por el aniversario, que generalmente se hace en abril. Ahora habíamos con la comisión hablado de hacer una campaña de socios, 10 pesos por mes, ¿no es cierto? Y después también tenemos pensado a largar una venta de tallarines en paquete, como para que la gente por ahí pueda colaborar con nosotros y que quede un beneficio para estos gastos menores. María del Carmen, sabemos que tienen una obra en marcha, bueno, por culminar, y necesidades que seguramente durante todo el año ustedes tienen que ir asistiendo, ¿no? Sí, tenemos una obra en marcha, pero nosotros tenemos otro tipo de prioridades porque nosotros somos una pyme social con mano de obra intensiva. Es decir, acá hay personal que trabaja las 24 horas del día de atención permanente a los abuelos, y ese es el 75% del gasto del hogar. Es decir, que nosotros no solo atendemos a los ancianos, ayudamos a las familias a contener los problemas que pueden acarrear, sino que damos mano de obra de manera intensiva. Y la mano de obra es de costo alto, las leyes sociales son de costo alto, todo el mundo lo sabe, y entonces esta es toda una temática que en este momento nos tiene entretenidos, digamos, no entretenidos, sino en elaboración de estrategias para poder sostener una atención de alta calidad. Porque incluso adiestra al personal, cuidarlo, y al mismo tiempo cumplir con todas las leyes, todas las leyes sociales y del trabajador. Así que esto es el 75% de nuestro gasto. María del Carmen, ¿tienen abuelos como en lista de espera, diríamos así, para lograr algún grupo? En este momento hay uno. Uno que anunció que va a venir el día 15, va a venir a título de prueba, que se puede. Es decir, si alguien quiere venir a probar, no es una persona enferma, no es un discapacitado ni mucho menos, sino una persona que ha quedado sola, que, bueno, acá tiene cocina, tiene toda la atención doméstica, lavado de ropa, atención las 24 horas, y después puede hacer su vida, puede salir a la calle, puede pasear, puede ir a la casa de los hijos. En fin, esto no es un instituto cerrado, ni un cuartel militar, ni nada de eso, ni un sitio de confinamiento, sino que es una casa que se puede usar perfectamente para vivir, y después hacer la vida común, que la persona hace, relacionarse con la familia, ir, o que la familia venga acá a verlos, a tomar mate, bueno, en fin, somos muy abiertos en ese sentido, porque además nosotros no pretendemos subantar a la familia de ninguna manera. Nuestro propósito es ayudarlas, ayudarlas, no sustituirlas, para nada. Siempre estamos, a lo mejor, molestándolos, llamándolos, consultando, diciendo, mire, a la abuela le duele la cabeza, hoy no comió, o ayer no sé. Esa es nuestra tarea, es así, en colaboración.